Hace un par de meses que me ando conociendo con una chica y hace un ratito justo la acabo de ver y decidí hacerle una sorpresa. Yo no soy productor ni nada, pero esto es lo que me discusió. Lo hago con cariño. No me importa contigo todo. Baila marriota, yo se te mota, era una baby que sabe que era. Baila marriota, yo se te mota, era una baby que sabe que era. Me extraño tus besos, tu aroma, todo tu cabello charlando toda la noche. Cada vez que me miras me pongo nervioso, te muevo la ceja y me dices que hacer. Oh, quiero ya verte. Oh, extraño tenerte. Oh, quiero ya verte. Oh, extraño tenerte. La niña que me hace feliz.